que pasa por todos chicos y estamos de vuelta con las guías de Ion, hoy vamos con los Helios y vamos a hacer la quest de level 60 de catalán llamada Aftermath y como no tenemos que hablar con Tiryns que está aquí de atrás mía y nos vemos en los cuarteles vamos a hablar con él quedamos quedamos y dice que coleccionemos cuatro banderas de identificación esa es la traducción más lógica que tiene y a ver de los fallen guardians y los fallen guardians están pip 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 bueno ahora buscamos ahí están vale ahí están vamos a ir para allá a por los fallen guardians cuando estamos ahí seguimos mirad aquí estamos y aquí están los fallen guardians bien y tenemos que encontrar tres más así que vamos en su búsqueda recordad que aquí estamos ya que toda esta zona es territorio diputado y siempre vamos a encontrarnos facción enemiga con la que combatir así que cuidado vamos a seguir buscando fallen guardian bueno una vez conseguido todo vamos yendo para atrás y vamos a entregárselo a nuestro siguiente objetivo que es esta que es a Tiryn así que vamos a por Tiryn a entregarle los identificación tag que por cierto tag no es la bandera eh eso como tarjeta de identificación o algo mi ingrano muy bueno ya lo sabéis pero con la mano me defiendo vamos a entregárselo ahora dice que hablemos con Diel quien será ese de ahí o esa ahí dice que capturamos un Spiral Root Shitter que está en Garden Forest vamos para allá recordad usar los teleport y los túneles de aire para poder movernos por el mapa eh para evitar en este caso bueno en mi caso hablamos muy bien venimos aquí y hablamos con Verden ahora dice que tenemos que matar a tres Spiral Root Recon vamos a ver donde están estos bichitos vamos a ver vamos a ver si lo encuentro y seguimos veis estos son hay que matarlo y conseguir creo que tres objetos o matar a tres así que vamos a darle caña y a ver a ver lo que hemos conseguido vamos a ver lo que tenemos que conseguir dale vale hay que matar a más que a tres así que vamos a matar a tres y seguimos con la cual ya hemos conseguido a tres y vamos a entregárselo bueno vamos a decirlo al chaval que no he dicho antes chaval, hombre, tío, tío, lo que sea y como no a acabar la quest ha sido fácil y rápido de hacer y como no elegimos una equipación adecuada a nuestro personaje yo como uso Magic me he dado el Magic me he dado la Magic Boot como podéis ver la cuarta campaña de Catalano va a dar un buen equipo para farmear de ahí no se puede comparar bueno, pues sí, vale para el PvP, mira sí, vale para el PvP perfecto pues ya sabéis, a equiparla porque son muy buenas nos vemos en el próximo vídeo de ION hasta la próxima adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!